Alianza regresó a práctica luego de su triunfo el pasado domingo. Se hizo un buen partido, más de local, con nuestra hinchada, sacando la victoria, que era lo que estábamos buscando, lo que hemos trabajado durante todo este proceso y bueno, ya estamos pensando contra la equidad, un equipo que juega muy bien a la pelota, un equipo que en cuestión de local juega muy bien. El equipo petrolero se prepara para afrontar su compromiso el sábado frente a equidad. Estamos retomando trabajo para ponernos a hacer el plan para el día sábado, ojalá, como siempre lo he dicho, podamos tener una buena tarde y sacar un buen resultado. Un equipo que no hay que darle ventaja, que el torneo local no le ha rendido mucho, pero igual nosotros vamos con esa idea de seguir sumando, de seguir tratando de sacar puntos importantes. Alianza hace seis fechas que no recibe gol y ha sido fuerte en cada una de sus líneas. Estamos muy unidos, estamos pensando en sacar esto adelante, en que tenemos un gran equipo y ese va a ser el objetivo este semestre, clasificar entre los ocho. Hoy la máquina amarilla goza de buena ubicación en la tabla general de posiciones y descenso. Tenemos la huella de la pretemporada que hicimos en la ciudad de Bogotá, estamos prácticamente seguros de nuestro trabajo, de lo que hemos hecho, el cuidado personal de cada uno de los muchachos y con la ayuda de Dios y cada uno aportando su granito de arena, estamos confiando de que vamos a traernos los puntos de la ciudad de Bogotá. Una de las novedades para enfrentar al cuadro asegurador sería el regreso de Hurtado luego de pagar dos fechas de suspensión.